Y el invitado de esta semana es el señor Matías Gómez, aplausos. Bienvenido Matías, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Todo bien? Creo que bien. Sí, sí. Creo que bien. Creo que bien. Tratamos. Tratamos de estar bien. Sí, sí, sí. Otro gran amigo. Días y días. Días y días, claramente. Otro gran amigo que hace poquito está presentando disco. Sí, mi primer EP solista. Tu primer EP. ¡Wow! ¡Qué orgullo, ¿no? La verdad que sí. La verdad que sí. Después de muchos años de música, de escenarios, tomar las decisiones, creo que era un poco de miedo, ¿no? Un poco de miedo. Te va retrasando, el prejuicio, muchas cosas, pero bueno, en algún momento se logra vencer y se asume ese gran paso, ¿no? Así es. Hombre de gran trayectoria. Y bueno, la idea, como siempre en este programa es tratar de repasar un poco tu trayectoria como artista del Alto Valle, que orgulloso estamos de eso, de todos nuestros grandes artistas que tenemos aquí en el Valle. Yo estoy orgulloso de la gran cantidad de músicos y artistas de todas las artes que tenemos en nuestra gran ciudad. Y vos sos uno de ellos, para nosotros, así que por eso es un placer que nos visites hoy aquí. Y bueno, y repasar un poquito esos primeros inicios tuyos en la música. No sé si podés recordar de dónde nació ese amor por la música. Sí, sí, sí. Siempre cuento la misma historia porque es real, digamos. Una tarde me había portado mal, era un niño, yo no sé, tendría 10 años, 11 años. Un nene. Y bueno, mi vieja siempre, nunca fue de pegarme, nada, pero me hacía algo peor que era no dejarme salir a jugar, ¿no? Sí. Y en uno de esos encierros, digamos, producto de algún conflicto, mi mamá además me esconde la pelota y buscándola por casa encontró una guitarra, digamos. Oh. Me encontré una guitarra, era una guitarra pequeña que mi papá le había regalado a mi mamá cuando eran parejas, jóvenes. Mirá vos. Y había quedado en un altillo ahí guardada, digamos. Sí, sí, estaba ahí en la casa. Estaba pudriéndose ahí. Te llamó la atención mucho. Me llamó la atención, yo ya había visto a mi papá alguna vez tocar la guitarra, pero nunca un músico de cerca, digamos, ¿no? No venía de una familia de músicos directamente. No, no, no. Tengo primos lejanos, pero viste, no sé, el hijo de la prima de mi mamá, viste, una cosa así que voy a decir, ah, mirá, tu primo te dicen también, ni lo conozco, pero sí siempre hubo mucha música en mi casa, digamos, ¿no? Sí. Eso sí. Dentro encuentro la guitarra, tenía cuatro cuerdas y dentro del estuche encontré unos libritos que eran revistas del Río Nacional de mi papá. El año del pedo, hoy se los traje para... No, nos encanta esto, Mati. Esto nos encanta. No, mirá lo que es eso. Mirá, podemos mostrarlo también acá para la gente que nos está mirando en Jesús. Estas son reliquias. Estas son reliquias. Olor... Estas son reliquias. A ver. Buah, esto es olor a viejo. Frecuencia modular. Todos a luna con Piero. Luna par 2 y 13 de diciembre 21 a 30. Mirá vos. Che, qué lindo es este material. Esto lo encontré... Vos cuando tenías 10 años. Mirá a Charlie. Claro. Realmente. Estos ya son más nuevos, ¿no? El rock paga la deuda externa, dice Charlie. Charlie. Qué hermoso. Qué decías. Altas reliquias. Bueno, ¿te llegó esto a tus manos con 10 años? Sí. Como para que no te metas en la música, Mati. Esto es hermoso. La verdad que los encontré, recuerdo concluir, digamos, que, viste, tienen los acordes. Sí, sí, sí. Para que no saben, digamos, estos son acordes de guitarra, que se ven acá. Y bueno, por imitación empecé a tocar, digamos, ¿no? No recuerdo en qué momento quebré y abrele las cuerdas. Eso no lo recuerdo. Pero eso fue como un momento muy particular que te... El inicio de tu presente. Totalmente, sí, sí. Pero sí tengo recuerdos de muy pequeño escuchando música, ¿no? Épocas de cassettes, de CDs. Los cassettes. Qué manera de grabar y regrabar y grabar. El por favor no me lo pises. No me pises el tema, por favor. Bueno, toda esa época la tengo muy presente también. Siempre despertó algo en mi vida, digamos, la música, ¿no? Como una manera de sublimar sensaciones, viste, siempre. Aparte, bueno, mi influencia... Escuchaba recién la música que trajo Lucas, que... Es un genio. En los 70, bueno, en el mundo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que esa época es una gran influencia y un gran cambio en la vida musical. Yo creo que hay un antes y después, como también hay un antes y después del jazz, hay un antes y después del blues. Yo creo que el 70 es una década muy importante para el rock, muy importante. Mucho progresivo, una construcción. Sí, sí, sí. Mucha música, digamos. Mucha música, mucha. Y las influencias, viste, estuvieron ahí, digamos. Charlie García es uno de... No sé si de mis ídolos, digamos. Hay días que sí, hay días que no, digamos. Bueno, con Charlie suele pasar eso. Está ya en lo más temprano de mi infancia, digamos. Silvio Rodríguez. Sí. Así que una mezcla muy rara. Y ahí arranqué. Ahí arranqué. Después, de grande, empecé a juntarme con chicos que también hacían música. Eso te iba a preguntar. ¿Te acordás tus primeros, claro, encuentros, tus primeras bandas? Sí, mirá, la primera guitarra eléctrica que toqué en mi vida, la tenía. Yo vivía en el Chocón, en esta época. ¿Vos sos de Neuquén, Mati, no? Yo soy nacido acá en Neuquén Capital y terminando la primaria me fui a vivir al Chocón, terminé primaria allá y el secundario también. Bien. Unos 6, 7 años viviendo el Chocón. Me embole. Y mirá, cuando yo llegué en ese momento, era una colonia suiza. Sí. O sea... Está hermoso. Amo el Chocón. Es hermoso. Bueno, en aquel momento, chico, o sea... ¿Pero qué hacías? Viste, el pato era como el de la cancha de boca. Todos los patos eran así. Yo llegué ahí y no lo podía creer. Viste, era... Tenía nuestra casa, viste, era inmensa, con un patio inmenso. Era fenomenal. Y a mí me pasó de ser un chico de la ciudad e ir al pueblo, digamos, y yo sentía que los chicos eran más chicos que yo. Claro. ¿Viste? Que tenían menos. Claro. Viste, como que llegaba y allá seguían jugando a la escondida, viste, cosas así. Y yo ya iba a las matineas. ¿Qué te salga con la guitarra colgada, viste? Más bichos de ciudad. Sí. Claro, sí, sí, sí. Viste que hay una cuestión ahí más temprana. Pero para mí fue muy lindo, porque me pude, digamos, poner un freno en mano. Se te bajó a tierra. Exactamente. Volver un poquito para atrás y disfrutar un poco de eso. Y fue fenomenal. ¿Y allá agarraste algo? Mi primera guitarra eléctrica la trajo... La trajo, no. Mi vecino enfrente, el negro Juli. Mi hermano, mi amigo. Un tipo más grande que John. Tenía su familia ahí. Él tocaba la eléctrica, viste. Y John, viste, me cruzaba. Era una vereda de distancia. Y escuchaba siempre. Y un día me enganchó sentado en la puerta, escuchando, viste, y me dijo, ¿Qué haces ahí, viste? Pasá, viste, pasá. Y vi la guitarra, tenía una Fender negra con un amplificador Fender. Buah. No, allá tenía la criollita que tenía de aquel momento, imagínate. Era un sueño para mí, viste. ¿Tocar eso? Sí, sí, me acuerdo. Vení a estar en un 128 que te pongan un Lamborghini, viste, adelante y digan, vení, subíte y manejalo. Imagínate, un par de añitos de la guitarra criolla. Sí, tal cual. Hizo así una corda y con distorsión, viste, y a mí se me movió el suelo. Sí. Y me dijo, llévatela. Ese primer día, me acuerdo, llévatela. Caía a mi casa, mi vieja me decía, anda a llevar eso que lo vas a romper, viste. Y no, al final me la dejó y me la prestó. Y me acuerdo esos primeros días en mi habitación, yo era una estrella de rock, me sentía así. Empezaron a aparecer chicos más grandes y en ese momento, hoy venía en el colectivo pensando también, haciendo un poco, recapitulando, tocaban ellos cover de metal, eran todos metaleros. Mirá. Había pegado mucho el metal, año 2000, más o menos. Sí, sí, el metal estaba pleno. Yo fui de esas. Mucho metal. Pelo largo, remera de orcas. Viste, orcas, claro, herméticas. Sí, sí, herméticas, malón. Y ahí tuve las primeras experiencias que yo era la segunda guitarra y lo único que hacía era los riffs. Chiquitín, 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 chiquitín. Te enseñaban eso y bueno, tocaba eso. Pero ya era lindo pertenecer. Estaba el pibe que imitaba a Oconor, viste que siempre había uno que imitaba así. Y el chabón hacía la voz de Oconor, bueno. Y ahí arranqué. Y uno se empieza a formar ahí también, ¿no? Totalmente, sí, sí. Desde lo más... Porque pertenecer a un grupo, es como un equipo de fútbol, es como hacer un grupo de amigos. Es muy lindo, digamos, empezar a pertenecer ahí. Después a unos, a algunos, le empieza a picar la cuestión de la composición, digamos. Yo creo que tengo el ego muy grande y muy temprano arranqué a componer, viste. Sí. Era con los primeros tres acordes y ya escribí mi primera canción. O sea... Sí, fuiste por todo. No, la academia dice que no. Viste, primero estudiá y después dedicarla a componer. Viste, yo arranqué al revés, digamos. No hay un manual, por favor. No hay un manual. No, para nada. Para el arte no. Yo soy docente de música y te digo que hay una fórmula para cada persona. Va, viste, va en la decisión y el tiempo, ¿no? Yo soy un predicador del tiempo, ¿no? Del tiempo y los procesos. Así que, bueno, ahí empecé a experimentar lo que era la primera vez subirse a un escenario que era el secundario, ¿no? Sí, sí, sí. Tocábamos para los pibes de ahí. ¿Cómo se llamaba eso? La primera, La Logia del Payaso. La Logia del Payaso. La Logia del Payaso. Y le gusta el nombre. La Logia del Payaso. Y el hitazo, por más que tocábamos Juego de Metal, era Espadas y Serpientes. De Ataque. De Ataque 77. Obviamente. Era como, en ese tema... Tocás ese y se pudre todo. Se pudre todo. Me acuerdo la primera vez que se armó el pobo y no lo podíamos creer, ¿viste? Nosotros... Sí, sí, sí. Así que tocábamos, no sé, cada un mes y medio, ahí en Chocón, porque no salíamos a otro lado, digamos. Y todos estaban sentados hasta que llegaba Espadas y Serpientes y siempre terminábamos con eso. Así que terminaba el recetaje. Era como, no está hablando la libertad, ¿viste? Con ese tema cerrábamos. Después de esto, ¿qué hiciste? La primera banda donde empezamos a componer que se llamó La Cueva, que también era en Chocón, pero con esa tuvimos la suerte de ya empezar a salir a tocar. Ya con mala intención de hacer una banda, de tocar, de vamos a armar algo. Era un trío, un trío guitarra, bajo y batería y hacíamos canciones nuestras y algunos covers, digamos. Variado también, porque el bajista era metalero, al batero le habíamos enseñado a tocar nosotros, o sea, que ni siquiera era un batero, digamos, que había estudiado algo, algún estilo. Así que era, con pocos recursos, tratar de hacer algo, ¿no? salieron las primeras canciones, salir de Chocón, a tocar, salir. La primera salida fue a Piedra del Águila, un festival. El tour, mirá. Sí, sí, sí. Vamos a tocar a Piedra del Águila. Sí, sí. Sí, sí. vamos, ¿viste? Teníamos 14 años, 15 años, decíamos. Sí, van a tocar donde sea. Donde sea. Sí, sí, vas con miedo, vas a temblar. Aparte esas ganas de cuando sos pibe, no sabés, no importa, agarrás dos, dos cosas de basura, le pegás, no importa. Es como, vos querés hacer música y encontrás la forma, porque eso tiene, viste los pibes, uno va creciendo, no, bueno, si no consigo un profe, si no hago, si no, te digo por experiencia propia, ¿no? Que me gusta mucho la música y me da muchas, muchas cuestiones. Cuando sos pibe, tenés como, tenés más tiempo, tal vez. También tenés más tiempo, claramente. Sí, sí. Crecemos y uno deja lo que le gusta hacer, viste, para determinado momento del día, porque la otra parte ya está organizada. Sí, sí. Y cuando llegas ya estás cansado. Yo soy docente también. Sí, bueno, vos sabrás entenderlo, no sé. Así, bueno, ahí empezamos, y ahí en Piedra del Águila, me acuerdo que nos llevó mi papá, llegamos y fuimos a comer a una estación de servicio que había, no sé si será la misma de siempre, bueno, comimos ahí y cuando llegamos al gimnasio, hay un gimnasio de una cancha de básquet y de handball, famoso Zoom, viste, que suelen hacer en los bares, como el de Gregorio Álvarez, así de este estilo. Viene el organizador y nos dice, ¿dónde estamos? Dice, lo estamos esperando con el asado. Así que fuimos de nuevo a comer asado con el grupo. Bueno, volvemos a la cancha de básquet, y dice, ¿los fueron a saludar a Miguel? Dice el tipo. ¿Quién? Dicimos nosotros. Miguel Cantilo, dice. ¿Quién? Dicimos, nosotros los mirábamos y mi viejo dice, ¿cómo que está Miguel Cantilo acá? Sí, sí, está Miguel Cantilo, esta noche toca Miguel Cantilo, ¿viste? Y nosotros decimos, ¿quién es? ¿Quién es? Vamos a ver, los podemos saludar. Entramos, viste, el viejo estaba sentado con una copa de vino así, un tipo grande, ya era grande en los 70, creo, ¿no? Ya estaba retirado, ya estaba. 30 años más. Y estaba sentadito con una copa, ¿viste? Y mi viejo entre, yo te vi en el barro, no sé de qué año, ¿viste? Oh, qué lindo, nos miramos. ¿Y este quién es? Bueno, nos saludamos, ¿viste? Nosotros re ignorantes. Cuando, cuando vamos a subir a tocar, mi papá, ¿viste? Mira la lista de temas y nosotros hacíamos marcha de la bronca. ¿Viste? Viene mi viejo y me dice, no hagan marcha la bronca, ¿por qué es este tipo? ¿Viste? Y nosotros decíamos, se llama Miguel y el otro Pedro y Pablo. Es él, el boludo, es el mismo chabón, nada más que tiene otro nombre ahí, ¿viste? Se pone otro nombre, así que tuvimos que suspender el hitazo que teníamos que era marcha. No, me muero, me muero, faltan ellos. Luego quedó otra, luego quedó otra, bueno, una experiencia hermosa, ¿viste? Yo, yo le hubiera tocado igual, te digo, ¿viste? ¿Viste? No lo piensas, capaz te lo ponías a pensar gratis y decir, capaz que el chabón, no sé, subía a cantar, así, tal, no sé, toqué con mi vieja, tiro. Nosotros, arrancaba así su, su cuestión de, de música, cantando con mi vieja, ya está, listo. Capaz que la pegábamos, ¿no? Eh, capaz que la pegaban ahí. Nos faltó un poco la rebeldía del rock, creo, nos faltó la rebeldía, no, dijimos, ah, cuando le dijimos, no sabíamos nosotros, qué sé yo, había aparecido en uno de estos cuadernos, esa canción, a mí me encantó la canción, toda la vida fui un rebelde, ¿me entendés? Y iban con eso. Claro, le poníamos un poco más de distorsión y le hacíamos el palo y nos dijo, no, cancelenla, cancelenla, que la tiene que hacer el viejo, es de él, digamos, mi papá saltando como un pendejo, ¿viste? A nosotros nos sale mejor, ¿viste? Yo lo veo media media hasta el día, está desentonado, está desentonado, Miguel. Sí. Después de eso, tengo que vivir en monoviaje, ¿puede ser? Monoviaje, sí. ¿Eso ya en Auquén? Neuquén capital. ¿Ya ahí te viniste para Auquén? Exactamente. ¿Qué año, más o menos? Yo terminé el secundario en el 2006, 2007, me fui dos años a Córdoba, allá. ¿Tuviste en Córdoba? Sí, empecé a estudiar Derecho y... ¿No te gustó? Lo que hablamos, ¿te desilusionaste? No, creo que, en realidad, sí, si me desilusioné, voy a decir, porque yo, ¿viste? quería estudiar Derecho por una cuestión ideológica, un pensamiento, un hippismo que uno tiene una utopía de los 17, 18 años, ¿no? Y después te das cuenta, llegué a una ciudad enorme, yo venía, lo que decía, Colonia, Suiza, Chocón. A Córdoba. A Córdoba, aparte venía en pleno, no a Córdoba, era un quilólogo. Le mando saludos a la gente de la pensión, ahí. ¿Te acordás del nombre? No, no, la pensión. Debe existir. Dependencia 313 era la dirección, era a media cuadrita de la Facultad de Derecho, ahí, o sea, tenía que cruzar la calle y llegaba tarde, lo que entendía, o sea, ya en algún momento, así que, un año o dos me dediqué a laburar, después me dediqué a viajar un tiempito, y después te volviste para Neuquén. Volví acá y volví, volví primero a la música porque seguí estudiando Derecho, sí, pero corté, corté y dije, bueno, vamos por el profesorado de música y bueno, ahora estoy, este año se sale todo bien, terminando eso. Vamos. Monoviajes nació en esa época, digamos. Me encanta el nombre, me hace acordar, sí, el monoviaje, era tarjetita, que viejo que estaba, el secundario monoviaje, 75 centavos creo que valía, 75 el pasaje, cuando ya estaba, cuando estaba caro, cuando ya te quejabas, y ahí estaba el estudiantil, claro, el pasaje normal, 10 centavos, yo siempre me olvidaba la tarjeta, porque era una tarjetita que era descartable, vos la subías y después ya no te servía, era un solo viaje, el monoviaje, un solo viaje, no, y eso fue una, ahí estaba Ailus, Ailus, sí, yo me acuerdo del monoviaje, bajista y cantante, una mostra, ¿en monoviajes? En monoviajes, oh, mira, bueno, Ailus, Francisco Fernández, que era baterista, sí, y Pablo Carbajo, que es el hermano de Roche Carbajo, el hermano de Roche, mira, ahora sí un músico, ah, buena banda, bueno, muy linda, una experiencia muy linda, eh, ¿Llegaron a grabar algo de ahí? No, sí hubo varios recitales, pero nunca salió lo de grabar algo así, grabado de vivo, digamos, sí, sí, algún registro tiene el andar por ahí, registro hay, pero, grabaciones, no, nunca dimos ese paso, pero era una banda con mucha fusión, viste, la mezcla, estaba muy buena, bueno, Ailus es una mostra cantante, gran artista que la vamos a tener acá, totalmente, una impronta a ella personal, muy fuerte, y bueno, Pablo también lo mismo, con los arreglos de guitarra, y demás, y hacíamos canciones de alguien, de alguno del grupo, y entraba a la máquina, y en la máquina se procesaba, y salía a monoviaje, que bien, ahí, yo, alguna, bueno, te sucesito con canela, del EP, por ejemplo, la hacíamos con monoviaje, y, y algunas ideas de aquellos días, yo, digamos, me las quedé, digamos, que bien, dije, me gusta, así, como que, alguien venga, viste, hacer una ingencia, en tus cosas, al principio, te da como rechazo, viste, como decir, me está rompiendo lo mío, pero después, te vas amigando, y te ayuda, a por ahí, terminar de bajar, la idea de un gol, eso está bueno, eh, duro no sé, cuánto, dos o tres años, después, Pablo se fue, ahí se dedicó a su mundo solista, y con sus, colaboraciones y demás, y bueno, yo también volé para otro lado, eh, ahí, en esa época, conocimos, eh, a Pulsión Group, ahí ya nace Pulsión, Pulsión Group, ya existía, ya existía, me parece, era un cuarteto de, sí, fue una banda legendaria, neuquena, creo que, acá la gente de neuquén, conoce bastante Pulsión Group, sí, Funky Instrumental, sí, es un cuarteto de Funky Instrumental, eh, todos chicos, muy bueno, todos chicos de la Universidad de, Psicología, y nos conocimos, en un recital en vivo, en el andén, compartimos una cerveza, una charla, y quedó, bueno, algún día te invitamos, eh, a tocar la trompeta, con nosotros, y en la presentación, de su EP, también de su disco, en ese momento, me, me invitaron a mí, y en una, una tarde caímos, con el batero, de Mono Viaje, sí, que era, eh, Pancho Fernández, y, bueno, se terminó sumando él, agarró un, en un ensayo, agarró un rodoblante, se puso a tocar, y bueno, y terminamos tocando, eh, los seis, Pancho con la percusión, viste, percusión, batería, bajo, guitarra, saxofón, y trompeta, eh, donde bueno, nosotros nos complementamos, al principio, al concepto de Pulsión Group, y después Pulsión Group, se abrió a nosotros, que digamos, que bueno, Pancho y yo, le pusimos, de alguna manera, el toque latino, a Pulsión Group, que grande Panchito, le mandamos saludos, Pancho, saludos, vecino mío, así que, Pulsión Group, sí, tiene su disco, en 2017, lo presentamos, eh, un viernes, no me acuerdo la fecha, ni en pedo, pero, lo presentamos un viernes, en Morrigan, y el sábado, tocamos, eh, con los espíritus, en Pilgras, así arrancaste, ya venía, 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 Pulsión Group ya venía caminando, por eso, pero, vos te metiste, tuvimos la suerte, de que el productor, que nos, eh, contrató en ese momento, Dani Casado, le mando un saludo, eh, no, tiró esa fecha, y le dijimos, la noche anterior, también tocábamos, así que nos viene espectacular, viste, eh, aparte, como habíamos estado grabando, estábamos re afilados, y bueno, tuvimos un recital en vivo, que, conclusión de la banda, esa noche fue la mejor, la que sigue, son los siete años del anfiteatro, que, que, que estuvo también, tuvimos la suerte, una noche fenomenal, y estaba el anfiteatro lleno, y es la contratapa de nuestro disco, la foto de esa noche del anfiteatro, eh, y así caminando, digamos, Pulsión Group, se separa, por cuestiones, como contaba, mis compañeros son todos psicólogos, y dos se fueron al Bolsón, hacer sus residencias, prácticas, y uno se fue a, a La Plata, bien, eh, así que, nos separamos, a la distancia, seguimos, seguimos conversando, y, bueno, siempre que podamos, nos concentramos en algún lugar, para, hacer un poco de música, y ese es el momento, en el que vos decidís decir, bueno, ahora que, que se separa la banda, que hay de, de armar algo yo, o vos venís hace rato, con la idea de armar, tu, tu disco, que realmente lo terminaste de sacar ahora, eh, desde cuándo nace eso, y, desde cuándo, yo creo que desde siempre, en realidad, siempre lo digo, siempre está eso de sacar, siempre, sí, lo que pasa es que, cuando yo empecé a hacer música, el camino era más difícil, porque estaba esta cuestión, del sello discográfico, y, si no había alguien, que te diga, che, vení, te grabo, era como ser más o menos, un jugador de fútbol, viste, o sea, vos podés ser muy bueno, acá en el CPM 40, jugando, te tiene que ver alguien, un representante, ponerte en un lugar, bueno, era más o menos así, el camino, no, entonces, yo creo que me quedó, eso impregnado, durante muchos años, y yo ahí, es mucho más fácil, mucho más accesible, aparte, de los dos, del que te graba, y, y del músico, digamos, de la música, así que, nada, decidí tomar la decisión, de arrancar de una vez, porque dije, tengo que dejar algo, loco, ¿me entendés? o sea, he tenido participaciones, en otros lugares, pero digo, algo mío, algo mío, viste, que yo me muera, y quede algo, en este planeta, mientras hablamos de esto, mientras hablamos de esto, quiero que de fondo, si puede ser Fran, que ahí nos está operando, escuchamos un poquito, de Ademanes, y nos introducimos ya, a lo que es, este disco, recién salidito del horno, recién salidito, que llama, La línea, y el tiempo, y el tiempo, acá estamos escuchando, Ademanes, Temazo, a mí me encantó, particularmente, y bueno, quiero que nos cuentes, rapidito, porque ya estamos, prácticamente cerrando el programa, que nos cuentes un poquito, cómo fue el proceso, de esta grabación, muy lindo, cultivé y coseché muchísimo, Lucio Jara, es mi productor, sonidista, y baterista, o sea, él tiene muchísimo que ver en esto, un tipo, que no solo, tiene una capacidad inmensa, para la música, sino que tiene una capacidad inmensa, para escuchar, eso es muy importante, escuchar, qué, digamos, y la capacidad, de poder, bajar de esa nube, que tenemos acá arriba, viste, que el artista, del cinema, sobre todo, tiene esas cosas, porque uno, yo por ejemplo, me pasó a mí, yo tuve que llamar, a otros músicos, para tocar algunas cosas, porque por ejemplo, yo quería que el bajo, suene de una manera, pero yo no lo podía tocar así, porque yo no soy bajista, ¿me entendés? O sea, yo quería que mi bajo suene como el de pastorio, pero yo no soy pastorio, ¿viste? Entonces tuve que llamar a gente, que sí tuviera esa capacidad, de traer, eso al principio, te choca, ¿viste? porque no sé, te pones en un lugar de jefe, o algo por el estilo, no lo sé, ¿viste? Que a mí me, no me digas jefe, no me preguntes, tocar lo que vos quieras, terminaba diciendo, y Lucio me puso en hack, en esa cuestión, como diciendo, esto tiene que ser tu idea, tu concepto, así que, él me ayudó a bajar todo, a imprimirlo, tuve la hermosa participación, de Andrea Gómez, que es una gran artista, tremenda, tremenda, una mujer con una impronta, la vamos a invitar también, muy particular, muy particular, creo que es una impronta muy especial, que hizo su participación, totalmente gratuita, por el simple hecho de ayudarme, y yo agradecido siempre. Es lindo siempre, yo creo, en la elaboración de un disco, de eso, incluir alguna colaboración, alguna habilidad. Pero viste que, por ahí, yo pregunté respetuosamente, si ella quería cobrar, porque me parece que, es un laburo también, ese tiempo, ese espacio, digamos, y ella dijo que no, que hacer todo, sin problemas, así, entonces, para mí fue fenomenal. Salud a Andrea. Me encantaría, muchísimos, ahora estoy planeando, posiblemente, para el mes de octubre, la presentación en vivo, en donde, vamos a hacer, digamos, juntamos un grupo, eminencias de la música, bueno, Lucio Haran, en la batería, Lucas Cosio, bajista, conocido, acá también, de la zona, Richard, también, otro compañero, que se va a sumar a la guitarra, así que, estás armando la bandita, para salir a sacar este disco. Exactamente, bueno, este disco, algunos que quedaron por grabar, que vamos a armarlo, directamente, entre nosotros, ¿cuántos temas tiene el disco? Estos son cinco, son cinco, exactamente, lo complejo fue, digamos, del hecho solista, es que, hay que buscar gente, ponerse de acuerdo horario, digamos, la sala, la grabación, eso se complejiza, pero bueno, aprovechando ahora, el momento que tenemos que ensayar, para salir a tocar en vivo, también, que me ayuden a, a armar las canciones que faltan, digamos. Bien, 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 bueno, vamos a colgar toda esta información, ahí, ya prácticamente estamos cerrando, si nos dan cinco minutitos, trajo la guitarra hasta aquí, yo quiero escuchar algo, de por favor, de tu último disco, si se puede escuchar, nos vamos con el temita, nos vamos con el temita, y nos vamos con este tema, si, nos vamos, bueno, mientras agarra la guitarra, nuestro gran amigo Mati, enero, repetimos, nos pueden seguir por, efectodoppler.megafone, y bueno, los esperamos el próximo jueves, como todos los jueves, de 21 a 23, síganos, estén atentos a los sorteos, mirá, acá nos trae regalitos, ¿qué nos trajiste? ¡Oh! No, está todo firmado por la Mississippi, mirá. Tremendo, tremendo material, no, increíble material, mostralo ahí a YouTube. La Mississippi, perro, búfalo. Bueno, y también para ir cerrando, mientras agarrás la guitarra, tocás ahora este fin de semana, lo acabo de mencionar recién, en la agenda cultural. Exactamente, estamos en Balsa Las Perlas, colaborando con la gente de la feria, así que, gran feria, pasear un rato, a comer algo. ¿A qué hora es eso? A partir de las 16 horas, ya arranca la feria, Andrea Gómez también va a estar ahí, así que vamos a compartir escenario. Y van a hacer el temita del disco. Y seguro que en TEM, seguramente vamos a salir con eso. Bueno, y nos vamos entonces, gracias a todos por escucharnos, nos vemos el pésimo jueves, de 21 a 23, nos vamos con un temita, de nuestro gran invitado del día de la semana, Matías Gómez, Arias El Negro, muchas gracias por venir. Gracias, gracias a ustedes. Tremendo tu disco, de verdad, lo tenemos que decir. y nos vamos con qué canción? Prohibido Gritar. Prohibido Gritar. El último tema del EP. Bien, te escuchamos. Salvaje encuentro, distancias que hablan, excusas tus sueños, para esquivar nostalgia. y buscas en otros, excusas para andar. Siempre la historia de otro, es la mejor historia. Amigo, coste menos, tu mirada me distrae, cuando tienes que escapar de esos lugares, para no tener que encontrarme tan loco, para no tener que encontrarme. sálvame de mí, sálvame de mí, sálvame de mí, enséñame a vivir lento, y en cada momento, te aprenderé a compartir. a ti, a tu imagen, a ti, a ti, a tu imagen, a tu imagen, siento, uh, sálvame de mí, Enséñame a vivir lento Y en cada momento Te aprenderé a compartir Gracias Negro, gracias gente, gracias Radio Megafon Nos vemos el próximo jueves de 21 a 23 Hasta luego